Es lindo bañarse, lavarse, la espalda, la cola, los codos, el cuello y la cara. Esponja, shampoo, cepillo, toalla, colonia, talquito. Entré, rey sucio, entré, rey sucio y salí, salí limpito, limpito. Vuelan las burbujas y la espuma balda, se escapa el jabón adentro del agua. Jugando y jugando, me ensucio bastante y después el baño me deja brillante. ¡Brillante! Esponja, shampoo, cepillo, toalla, colonia, talquito. Entré, rey sucio, entré, rey sucio y salí. Salí limpito, limpito. Vuelan las burbujas y la espuma balda, se escapa el jabón adentro del agua. Esponja, shampoo, cepillo, toalla, colonia, talquito. Entré, rey sucio, entré, rey sucio y salí. Salí limpito. 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 Limpito.